Bueno, acá la leche es tan fresca que... ¿Qué ordenan a cámara? ¿Ya va? Y la gente se la toma directo, ve. Yo voy a seguir hablando, pero cuando te ordenan. Hola. Hola. Viene con más del 50% de suento. Sí, en serio. Y el señor ordeña directamente la cabra. Lo voy a grabar. ¿Ves? Echa, no sé. Una merengada. Es como una meroncada. Cola. ¿Y qué costo tiene? Proyectos, polémicas y champús en promoción. Tenemos un litro de crema, tan solo 15.000 pesos. Y hoy la promoción estamos entregando dos litros por tan solo 20.000 pesos. Hasta la... 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 Gracias.